La reunión sostenida el pasado 7 de junio entre integrantes del colectivo contra la verificación responsable y autoridades de medio ambiente de Jalisco no rindió resultados positivos ni se aclararon dudas del funcionamiento de este. Jaime Aldrete Medina dijo que en la reunión con el secretario de Medio Ambiente Israel Vázquez Ochoa no respondía a respuestas incómodas como la operatividad de los centros, las pocas líneas con las que cuentan, la legalidad de los retenes, la red de monitoreo y el cumplimiento de automovilistas que no han verificado su vehículo. Aldrete Medina e integrantes de los colectivos contra la verificación sostienen que el programa no mejorará la calidad del aire y por ello no acuden a verificar. Defienden lo que no se puede defender, nos decían ellos que ocupaban los datos, pero ellos como autoridad son los que tienen que enseñarnos los datos a nosotros como ciudadanos, el decir y convencernos de que realmente el programa va bien, pero si el secretario me dice, mira, del 25% el 50% sí pasó, el otro 50% en el segundo periodo pasó, entonces hay un 20% que no pasa, pero estamos hablando de cantidades mínimas, no del grueso, por eso se le decía, cuántos carros placa terminación uno hay y hay 180 mil, de esos 180 mil cuántos realmente verificaste, entonces mes con mes va a haber un rezago de automóviles, él dice que tiene el 100% de capacidad para verificarlos, entonces algo le está fallando a su programa porque la gente no acude, en estos momentos debería de llevar alrededor de millón y medio, dos millones de carros verificados. Los asistentes a la reunión con el secretario de Medio Ambiente lamentaron que el programa de verificación no tenga un plan sólido en su implementación, ya que según les informó Vázquez Ochoa, este podría sufrir modificaciones de acuerdo a sus necesidades. Era un programa estatal y ya se volvió metropolitano, cada vez lo van cambiando o lo van ajustando a como ellos pueden, y yo lo entiendo porque los inversionistas lo que quieren es recuperar su dinero, entonces pueden ampliar y lo dijimos otra vez, pueden dar 20, 30 años en concesiones, el problema es que el programa no es confiable, es incompleto, está roto. El próximo 29 de junio a las 10 de la mañana, integrantes contra la verificación sostendrán una reunión en el Congreso del Estado de Jalisco con la diputada Mónica Magaña para dialogar sobre los pros y contras y buscar que el programa sea gratuito. Con las imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.